Mañana se celebra el Día Internacional del Niño. Hoy recogimos varios mensajes por parte de los ciudadanos, galenos y de los propios pequeños, quienes enviaron sus mejores deseos, no solo en este día, sino siempre. Que nunca les falte el cuidado de sus padres. Esto fue lo que señalaron cada uno de los entrevistados. Muchas felicidades para todos los niños de Arenilla y de nuestra provincia, para que ellos en este día se sientan felices, sean agasajados, porque en realidad es un regalo de Dios que nos han dado nuestros hijos en nuestro hogar. Y asimismo a los niños que sean niños obedientes, niños que hagan como sus padres les aconsejan, porque los padres siempre decimos a nuestros hijos por el bien, nunca les vamos a dar un consejo por el mal. Entonces queremos ser niños felices, hay que obedecer a los papitos. Y en este día que tengan mucha felicidad, un feliz Día del Niño. Que le hagan caso al papito, a la mamita, coman la sopita, que se porten bien con los compañeritos y que le den mucho amor a su familia y a sus amigos. ¡Feliz Día del Niño! Pues que los padres den la importancia que se merecen, ¿no? El niño es el futuro de todo, ¿no? El comienzo de todo. Feliz Día para todos los niños del mundo. Que el país que nos esté escuchando tenga la presencia y solidarice con todos los niños del mundo, no solamente con lo que estamos ahorita en nuestro país, sino que la humanidad está plagada de niños y necesita bastante responsabilidad de parte de los adultos. Que sean generosos con toda la humanidad y con los niños en especial. Que tengan un onomástico feliz todos los niños a nivel mundial. Que todos los niños tengan un feliz día y que todos se compartan con su familia, especialmente porque estos son momentos en donde la familia debe estar unida y sobre todo brindar todo el cariño para estos seres que son los seres más inocentes y sobre todo el futuro de la paz. Y en especial a mi hija Camila, a mi hijo también, que es su día. Feliz Día. Que todos los días tienen que ser el Día del Niño, en especial para nosotros que somos padres, ¿no? Feliz Día del Niño. Que todos los niños tengan, ¿cómo se llama? Bueno, este, alimentación y todos los niños pasen bien y que sean pendientes con los papás, claro, que les brinden mucha atención a ellos, en especial porque son muy pequeñitos y que las pasen bien y que se diviertan un poco y que les brinden mucha atención a ellos. Feliz Día del Niño. Mensajes para todos los niños, pues que como padres, que los sepamos comprender, criar bien y que no solamente sea mañana, sino todos los días, ¿no? Ya que son ellos una herencia de parte de Dios, ¿no? Y que siempre nos preocupemos por ellos, porque siempre nos necesitan, ya que son niños, por eso mismo, porque el día de mañana crecen y luego ya no quedarán a saber casi nada de los padres, ¿no? Y eso, y especialmente un saludo especial para mi hija, Gisela Ponte Campo Verde, que la quiero mucho y a ver si me puede ver. Feliz Día del Niño. La base principal que un niño, a nosotros como adultos, le sepamos dar una muy buena educación. El niño es la parte primordial de lo que puede ser un futuro de la patria. Si a nosotros los cuidamos muy bien a los niños y les damos un buen desarrollo, tendríamos un mejor problema para ellos. Entonces, que seamos Feliz Día del Niño. De hecho, y de estar, y por eso para los niños y la juventud de hoy en día, que se encaminen para un buen rumbo, para el bien de la patria y la sociedad. Feliz Día del Niño. Que les pasen de lo lindo, de lo mejor, pues, y así como el Día del Niño es toditos los días, que sigan adelante, pues, sigan creciendo, felices de la vida y preparándose para el futuro. Pasen felices y que Dios los bendiga y que les den vida a sus padres para que ellos también los puedan guiar. Feliz Día del Niño. Todos los niños que pasen un feliz Día del Niño. Que Dios los bendiga y que ojalá y pasen todos con sus papás y sus mamás en sus hogares y sean felices. Feliz Día del Niño a todos. El día de hoy que aflore ese espíritu de la niñez, que prevalece en todos nosotros. Únicamente hay que decidir a sacarlo a flote y compartir con esos niños. Esos niños esperan mucho de nosotros. Y por nosotros mismos, por cultivar lo que va a ser nuestro futuro, ellos son la esperanza. ¿Ese sería mi mensaje y un saludo a todos los arenillenses que viven el Día de los Niños en este día tan especial para ellos. El futuro de los niños depende del mundo en el que viven. Es por eso que son como el amanecer de cada nuevo día, lleno de esperanza y alegrías. Feliz Día del Niño. Son los deseos de este tu canal, Arena TV, Canal 2. Jim Sosucal, Arena Noticias.